De nueva cuenta, este viernes 30 de agosto del año 2013 se llevó a cabo una tradición moreliana, algo que nos viene desde la época colonial y que se sigue respetando y se sigue cumpliendo. Tiene mayor realce e importancia cuando se trata de las fiestas de septiembre, de estas fiestas cívicas, culturales, patrióticas con las cuales festejamos, recordamos el inicio de la independencia y también el natalicio de José María Morelos y Pavón. Con toda pompa y circunstancia, autoridades municipales, estatales, federales y militares se dieron cita para lo que se conoce como la colocación del bando solemne, que en este caso los bandos ya estaban colocados y lo que se hace es que se descubren. ¿Qué es el bando solemne? Es un anuncio en donde se da a conocer a la población las actividades que con motivo de las fiestas patrias se estarán llevando a cabo. Anteriormente, todavía hace algunos años, el bando solemne se colocaba con escoba y con engrudo. Ahora, como le digo, ya son unas pancartas, unos anuncios muy bien diseñados que son descubiertos por las autoridades, que además van marchando en descubierta con gente, trabajadores, funcionarios públicos, niñas, niños, las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autoridades militares. Es una tradición muy bonita, fíjense, ver el recorrido que se realiza por el centro histórico, ver a la escolta y banda de guerra del ejército mexicano participando, al cabildo en pleno haciéndolo, todos formando parte de esto que, como le menciono, se conoce como el bando solemne. Es un momento de verdad, de esos momentos tradicionales que debemos de conservar en la capital del estado. Y el día de hoy, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, se refirió a esta tradición. Además, abundó respecto a lo que significa en ese compromiso del llamado Acuerdo por Michoacán, de lo que debemos de hacer para presumir todo lo bueno, todo lo importante que tenemos en la entidad, como este tradicional, muy tradicional desfile del bando solemne. Hablemos de nuestras coincidencias, hablemos de nuestras fortalezas, hablemos bien de Michoacán, de todo lo que tenemos que presumir. El día de hoy hicimos un recorrido fabuloso por una ciudad patrimonial del mundo, pues presumamos lo que tenemos. Somos herederos de un patrimonio histórico y cultural arquitectónico muy importante y así como podemos hablar bien de nuestras fortalezas, quiere decir que también podemos tratar los temas complejos, difíciles, pero que nuestras fortalezas sean las que salgan adelante y las que podamos presumir. Coincidir en eso nos va a permitir generar un ciclo virtuoso, eso es lo que yo creo y eso es lo que seguramente piensa el Pacto por Michoacán, para que podamos incidir en ciclos virtuosos sin desatender, por supuesto, de ninguna manera, los temas que nos complican, pero en esos hay que operar mucho, hay que trabajar, hay que coordinarnos, hay que estar todos al pendiente, sin descuidar, repito, la posibilidad de que los temas en los que coincidimos, los temas en los que podemos presumir a Michoacán, a sus municipios, a toda su geografía y sus cinco climas que tenemos todo, el litoral que tenemos, vamos, tenemos tanto que decir de Michoacán bueno, que sería lo más importante en una estrategia, pues que sea lo que pongamos por delante, sin descuidar, que tenemos mucho que hacer y hacerlo. Sí, tenemos muchas cosas buenas que decir de Michoacán, sí tenemos cosas de que presumir y tradiciones como la que se vivió el día de hoy, que se siguen guardando y siguen representando mucho para todas las morelianas, para todos los morelianos, para todos los michoacanos. El bando solemne, este 30 de agosto por las calles del Centro Histórico, corazón vivo de Morelia, Michoacán. Frecuencia informativa libre está en Radio Tormenta.